hola qué tal mi gente del instante de youtube hoy voy a darle un tutorial de cómo meter alambre eléctrico aquí tenemos un alambre que nosotros le decimos alambre dulce en república dominicana que es un alambre de hierro normalito no muy costoso vienen en bollo que valen como 80 pesos dominicanos un dólar y algo dos dólares depende de la ciudad entonces ya esto está metido en los tubos en este caso ya yo amarre mis tres conductores en este caso el dueño nada más tenía estos colores le puse tape y verde al que va a ser tierra rojo ya yo lo tengo en la tabla como línea y esto lo pone como si fuese un neutro entonces no tuve que ponerle tape y blanco no es necesario porque ya yo lo tengo escrito anotado entonces del otro lado que tengo otra persona un sobrino mío jalándome ese alambre entonces yo simplemente lo voy a ir ayudando a que el cable vaya recto él va jalando ahí está jalando poniendo el detonillador aunque puede conocer con un tubo con cualquier objeto cuestión de que no te haga daño en la mano porque jalarlo directamente con la mano que tú tenga guantes te va a doler ya estamos metiendo aquí alambre sigue pero aguantate odio cuando el alambre se me enrede pero sucede tal ahí hueve y se enredó este malvago alambre quiere dañar el video hoy pero no se le va a dar es incómodo grabar con una sola mano y ayudar no hay otra persona que no grabe dale es incómodo grabar con una sola mano que no se le va a dar está duro aguantame ahí hoy al alambre le dio para dañar el video mira lo tengo ahí arriba siga si salió saca el un chinchinchin ya ahí para coétalo ahí ya tenemos esta línea alambre aquí y de aquí para ir hacia allá y de allá y hacia acá